Unas vacaciones en España Unas vacaciones en España Olé, olá, olé, olá, olé, olá En España qué felicidad Bandas interpretan paso doble Plata y oro visten los toreros A las cinco empieza la corrida Y los toros salen del chiquero Luchan porque hay caza y hay trapío Hombre y bestia se baten en el duelo Porque hay arte, porque hay gracia Y ese encanto tan español Olé, olá, olé, olá Olé, olá, en España qué felicidad Olé, olá, olé, olá Olé, olá, olé, olá En España qué felicidad Olé, olá, olé, olá En España qué felicidad Olé, olá, olé, olá Olé, olá, olé, olá En España qué felicidad Olé, olé, olá, olé, olá